Soda Estéreo se despide de otro de sus talentos, Daniel Saiz, ex tecladista de la banda que lideró el fallecido Gustavo Cerati. Foto tomada de web, Daniel Saiz, ex tecladista de Soda Estéreo, murió a los 55 años la mañana de este lunes 2 de julio. Así lo confirmó Hugo Ferro, quien fuera representante de la legendaria banda de rock que era liderada por el fallecido Gustavo Cerati. Saiz luchaba contra un cáncer de páncreas y murió en su casa de Guayaquil, en donde vivía desde hacía 16 años. De acuerdo con el comercio, hace un mes había estado internado en la clínica internacional en Quito, porque se había complicado su cuadro de salud. El cuarto Soda Estéreo, se instaló en Ecuador en 2003 y desde allí, en abril pasado, dio una entrevista a Teleshow en la que contaba el proyecto de realizar una gira con Soda Eterno, un show en el que interpretaba los temas de la popular banda, Chao, vesícula. Aunque hayamos vivido un montón de años juntos, no creo que te vaya a extrañar, escribió Saiz en su cuenta oficial de Twitter el pasado 30 de mayo sobre la dura enfermedad que afrontaba. Chao, vesícula. Chao, vesícula. Chao, vesícula. Chao, vesícula. Chao, vesícula. Se Chao, vesícula. Chao, vesícula. Chao, vesícula. Aquí spaz, used to have a esta part throughout. De un comentario que hizo Benito, el hijo de Gustavo Cerati.